Vamos a entrar, quiero introducirme con lo siguiente, libres para ser esclavos. Hoy hermano, día de la independencia, aquí en México, muchos el día de mañana van a tener un día feriado, muchos dicen ¿por qué? Bueno, por el día de la independencia, ya lo saben. Hoy muchos a lo mejor saldrán con sus familias, cenarán un rico pozole, un pambazo, un sope, ya hace hambre, pero bueno hermano, estamos celebrando algo que de manera nacional como país debe de ser de gran importancia para nosotros, independientemente hermano de la nación, el partido político o si usted es mexicano o no es mexicano, bueno estamos viviendo en este país y este país hermano el día de mañana descansa de sus labores desde hoy, para celebrar hermano lo que se declaró la soberanía y la independencia de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? O en o lo cerramos de nuestro México y bueno hermanos, para que se originara una lucha de independencia y para llegar a lo que hoy somos como país, independientemente de lo que usted pudiera pensar, juzgar o analizar en su libertad, el señor hermano nos ha dado una independencia, pero atrás de esa independencia hermano hubo gente que pagó a precio de sangre, ¿sabió usted? Que luchó por una independencia nacional y mi hermano no se preocupe, no voy a hablar de historia de México para que usted diga que el pastor nos va a dar historia de México, mejor me voy, no, quiero introducirme porque así hermano como hubo sangre derramada en un campo de batalla hace más de 200 años, independientemente del estandarte que llevaban hermano, no, no nos vamos a meter a detalles, hermano, de la misma manera nuestro señor Jesucristo a precio de sangre en un campo de batalla nos hizo libres, ¿cuántos lo reconocen? Amén, ok, fíjense hermano, 15 de septiembre se celebra la independencia, el 16 hermano descansamos de nuestras labores, al que le toca trabajar, bueno se lo van a pagar tres veces dice la ley, verdad, y el que puso a trabajar a sus trabajadores mañana, pues bueno, dele su día, está tiempo todavía de darle su día, mándeles mensaje ahí en el grupo, pero nosotros hermano, hoy tenemos la libertad, no solamente de celebrar nuestra independencia nacional, sino de recordar hermano, que hemos sido libres para ser esclavos, cuando yo hablo de una libertad en Cristo y luego una esclavitud en Cristo, es un mensaje paradójico, ¿está de acuerdo? Ok, es decir hermano, antes nosotros éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de Satanás a través de el pecado que moraba en nosotros, a través de nuestros deseos pecaminosos, pero ahora en Cristo hermano, ahora en Cristo nosotros somos libres, ¿cuántos decimos amén? Amén, ¿verdad? Entonces hermano, fíjense, en la Biblia existen tres palabras importantes en relación a la esclavitud. La primer palabra, cuando habla de esclavos en la Biblia, es la palabra agorazo, y esta palabra tiene un significado muy especial que se puede traducir como cuando alguien compra un esclavo para revenderlo. El ejemplo lo encontramos en José el Soñador, cuando sus hermanos lo vendieron a un grupo de egipcios, lo vendieron y los mismos egipcios lo revendieron, ¿a quién? Al faraón. Y bueno, ya conocemos la historia. Esa es una forma de llamarse esclavo en la palabra agorazo. Pero hay otra segunda palabra para esclavo, y es la palabra exagorazo. Muy parecida, nada más que se le atribuye la letra E y X. Y esta palabra tiene la idea de comprar un esclavo para ponerlo a trabajar en una hacienda, en un campo, o etcétera. Hermano, nosotros, hermano, hemos sido llamados tanto no de la primera palabra agorazo, sino de esta segunda palabra y una tercera palabra que voy a decir. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos sido llamados a ser esclavos para trabajar en el campo del Señor? Bueno, yo pensé que los servidores iban a decir amén. Mira, servidores, ya quítense el nervio, si hay luz, no hay luz, ya. Vamos a quitarnos ese traguito amargo de la mañana. Vamos a gozarnos. Pero fíjense, exagorazo tiene la idea de comprar un esclavo para ponerlo a trabajar en la hacienda, en el campo. ¿Cuántos creen, hermano, que en esta tierra hay un campo del Señor en donde Dios llama esclavos a trabajar? ¿Cuántos esclavos hay que trabajan en el campo del Señor? Amén. Ahora, hay otra palabra, hermano. La tercera palabra es lutrón. Y esta palabra lutrón se usaba en la epístola de los gálatas para comprar un esclavo y ponerlo en libertad. Vean conmigo, comprar un esclavo y ponerlo en libertad. Y esta tercera palabra lutrón es donde se saca, hermano, el canto de esclavo por amor. ¿Ha oído ese canto que somos esclavos qué? Por amor. Es decir, un hacendario, alguien con mucha riqueza compraba esclavos. Viene el corazón, el corazón de este amo, de esta persona que tenía el recurso. Compraba esclavos para que en el día del jubileo él los dejara libres. Es decir, regresaran con su familia. Padres regresaran a ver a su esposa, a sus hijos crecer, porque habían pasado años siendo esclavos. Pero muchos de esos esclavos, hermano, por amor al dueño, por amor a aquel que los había comprado, se quedaban voluntariamente trabajando y sirviendo en la hacienda del que los había comprado. ¿No te suena, hermano, mucho a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos sido liberados y comprados por la sangre de Cristo? Y ahora, por amor a Cristo, le servimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, fíjese, sigo en mi introducción, hermano, pero bueno, no, no me voy a tardar porque vamos a tener otro tiempo de alabanza, ya se estabilizó la planta, vamos a tener nuestro grito de independencia y nuestra convivencia como familia. Pero fíjense, hermano, Jesús en su primer sermón, Jesús en el primer sermón que vino a la tierra, anunció libertad a los cautivos. ¿Cuántos reconocen esa parte de Jesús? Amén. Y Jesús predicaba libertad a los cautivos y empezó a predicar lo que se le conoce como el año agradable del Señor. Es decir, el año del jubileo. El año del jubileo, hermano, era una celebración especial donde las propiedades adquiridas en 49 años, hermano, en el año 50 regresaban al dueño original. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si Rafa a mí me vendía, hermano, un carro y pasaban 50 años o una propiedad. Vamos a poner una propiedad porque los carros se devalúan, pero las propiedades, ¿qué? Suben. A ver, usted tendrá sabiduría para saber en qué invertir, ¿verdad? Ok, fíjense, hermano. En el año del jubileo, esas propiedades que, vamos a suponer, Rafa me vendía, pasaba 50 años y yo tenía que regresarle su propiedad. Si en el corazón de él estaba a decirme, no, esa es tuya, yo te la regreso. Pero si él la quería, hermano, usted tendría que regresar, ¿qué? La propiedad que él me vendió hace 50 años. De la misma manera, en el año del jubileo, muchos esclavos y muchos presos salían de las cárceles y salían de los lugares donde trabajaban por años para ir a cierta libertad. Hermano, todos ellos eran puestos en libertad. Imagínese usted, hermano, que tiene una condena de 70 años, pero cuando llegaba el año del jubileo, hermano, usted salía libre. Pero imagínese, hermano, que usted cinco años del jubileo lo metían a la cárcel o lo mandaban como esclavo y nada más contaban los días porque decían, me faltan cinco años para que se celebre, ¿qué? El día del jubileo. Y no, hermano, pagaban su fianza completa. ¿Ok? Me estoy introduciendo con esto para que cada uno de nosotros podamos valorar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque Cristo nos ha dado libertad, hermano, para toda la vida. Hermano, hermano, esta hermosa ley que tenía una cláusula que decía que los esclavos dentro del jubileo, fíjense, había una ley, perdón, que decía que los esclavos que amaran a su dueño, los esclavos que deseaban quedarse con su dueño, lo podían hacer voluntariamente. Y muchos hermanos, dueños de haciendas, dueños de campos de trabajo, dueños que tenían esclavos, eran tan buenos con sus esclavos, eran tan justos con los esclavos que tenían, que los mismos esclavos, cuando venía el día del jubileo, llegaba el dueño de la hacienda y le decía, John, Esteban, ya son libres, ya no, si quieren, ya no toquen la alabanza. Un ejemplo, ¿eh? Ya son libres, ya se pueden ir. Pero ellos decían, pero hemos pasado años sirviendo a nuestro amo, hemos pasado años sirviendo al dueño de esta hacienda, no tenemos otra cosa que hacer. Y voluntariamente ellos regresaban, buscaban al dueño y decían, nos quedamos esclavos por amor. ¿Cuántos esclavos por amor hay aquí? Amén. Amén. Ok. Hermano, quiero decirte lo siguiente. No es fácil. Debemos entender que la libertad de Cristo, así como la libertad nacional, hubo sangre en el campo de batalla. Hombres que pelearon y está en la historia de México. Y sería importante, hermano, que por cultura general, usted conociera nuestra independencia nacional. Cada país, hermano, si yo les pregunto a mis hermanos, ¿Estados Unidos se vuelca el 4 de julio en su celebración? Totalmente. Yo tengo familia que vive allá, que ya se sienten americanos y celebran el 4 de julio, porque es un día de celebración, de independencia para los Estados Unidos. ¿Nosotros cuándo es? Hoy. Y hoy, hermano, usted a lo mejor pudo decir, hoy pudimos haber ido de vacaciones, no está mal, pudimos haber salido, pero hoy decidió venir a este lugar. Hermano, decidió usted venir, recibir el alimento y celebrar juntos nuestra independencia nacional. Quiero decirte, hermano, Cristo en la cruz, hermano, a través de su sangre nos dio libertad. A través del sacrificio de la cruz, a través de su sangre, hermano, el propósito, primer propósito de la libertad en Cristo es la remisión de nuestros pecados. Vaya a Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 2. Primero vamos a ver el versículo 2. Capítulo 2, perdón, versículo 38. Acompáñame a leerlo todos juntos. El calorcito ya se siente, el bochorno. Muchos están durmiendo. Denle un codazo santo al de lado. ¿Ya lo tiene? Una, dos, tres. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primer propósito de la libertad en Cristo, remisión de nuestros pecados. ¿Sabía usted, hermano, que si Cristo no muriera o no haya muerto por nuestros pecados, ¿dónde estaríamos? En una muerte eterna. Estaríamos en una muerte, estaríamos condenados. No vaya, yo le voy a leer el capítulo de Hechos 22, versículo 16. Y dice lo siguiente. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Entonces, levántate, bautízate. Ahora se entiende, hermano, que cuando le dice levántate y bautízate, es porque ya había creído en Cristo. Y a través de creer en Cristo, tenemos libertad. Y luego dice, y lava tus pecados e invoca su nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos sido, hermano, redimidos de nuestros pecados? Amén. Ahora le voy a poner esta. Agárrese, ahí va el regaño, la exhortación. ¿Y por qué cantas? Y estamos, ¿cómo va la danza? Dime una. De las que cantaron ahorita. Yo me alegré con los que venían. Con los que decían, ¿vamos qué? A la casa de Dios. Gracias por recordar. Y pues estás, yo me alegré con los que venían. Ay, qué loco, baila el hermano, qué loco, danza. Mira, hermano, los que están dirigiendo, de por sí es difícil, porque hay una lucha, ¿qué? Espiritual. Todas las cargas que tú traes de tu familia, como esposo, como esposa, como hijo, desde aquí se notan. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando entramos por la puerta de este terreno, porque no tenemos auditorio, cuando entramos por la puerta de este terreno, el Señor de antemano toma tus necesidades. Y debes de gozarte, debes de cantar. Ahora imagínese, es difícil dirigir al pueblo. Ahora con la luz, con todo lo que estaban pasando, pues se volvió, ¿qué? Más difícil. Y luego una tercera más difícil, es que usted estaba nada más a la expectativa. Yo lo vi. Y no pasamos con la vara, porque tenemos respeto, hermano. Y no podría. La varita santa. La varita santa. Gracias, hermana. Voy a predicarle la varita santa. Yo espero que ahorita en la segunda ronda, si nos alcanza la gasolina, y la bomba y la planta, perdón, de luz sigue, pueda danzar, pueda brincar. Es más, si quiere, usted dirá, es que pasa, yo no danzo. Bueno, está bien. Respetamos, respetamos. A veces decimos que hay quienes son más serios, hay quienes a lo mejor tienen, a lo mejor sus primeros rudimentos fueron en iglesias en donde no acostumbraban a danzar, a gritar. Pero, hermano, tenemos libertad. ¿Cuántos lo creen? Usted lo puede hacer con toda libertad. Amén. Y en esa libertad hay un orden, porque tampoco vamos a salir corriendo por allá y qué les pasa a los cristianos, no. Hay un orden. Pero si Cristo, hermano, a través de su libertad pagó mis pecados, yo le alabo. Amén. Segundo propósito de la libertad de Cristo, unión con Cristo. ¿Cuántos estamos unidos con Cristo? A través de la muerte de Cristo, a través del derramamiento de su sangre en el campo de batalla, hermano, Cristo nos ha unido con su muerte y con su resurrección. ¿Cuántos reconocen la muerte de Cristo? Amén. ¿Y cuántos reconocemos la resurrección de Cristo? Muy bien. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Me dice amén cuando lo tenga. Dice la palabra. O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Hay libertad. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. ¿Cuántos tienen esa libertad que no cae en un libertinaje? Hermano, te voy a decir algo. Si antes de Cristo le dabas al pasito tuntún y le dabas re bien, ¿eh? Porque se te ve ahí Lolo, se le ve el, ahí ¿cómo dice este dicho? La, 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 la pata al pollo, la, no sé cómo, la zancada. Pero fíjense hermano, ahora que estás en Cristo, dices, pues no. Ay, qué pena, pastor, brincar. Qué pena danzar. ¿Qué van a decir? ¿Por qué danzar? Me duele la espalda. Ah, pero no, no, espero que subas al rato un estado donde le estás dando vuelo el lache al rato, ¿eh? ¿Por qué no, hermanos, a través de la unión con Cristo, de su muerte y de su reacción, le alabamos, le glorificamos, le honramos, aplaudimos, cantamos? Aunque no te sepas el canto, mira, síguelos con el aplauso. Y brinca, danza, hermano. ¿Por qué? Porque hay una libertad, porque hay una unidad con Cristo, a través de su muerte y de su resurrección. Y un día, hermano, vamos a morir físicamente. ¿Cuántos? Mira, hay mucha gente que ha perdido alguna extremidad y que se arrepiente y dice, ¿por qué no le dancé al Señor cuando tenía mis dos extremidades, mis manos, mi voz? ¿Por qué no le canté cuando ponía? Algún día vamos a morir. Hay una muerte física, pero tenemos una promesa de la resurrección. ¿Cuántos creen que Cristo nos resucitará? Amén. 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 Tercer propósito de la libertad en Cristo. Tercer propósito, nueva vida en Cristo. ¿Cuántos tenemos nueva vida en Cristo? Amén. Hermano, a través de la libertad de Cristo, nosotros podemos andar en una nueva en una nueva vida en Cristo. Porque dice la palabra, Romanos 6, capítulo 5 y 6. Vaya a Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Ok, ¿ya lo tiene ahí? Ayúdame a leer el primer versículo 5. 1, 2, 3. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Fíjese, hermano. Un país para tener libertad hubo muerte. ¿Estás seguro? Hermano, nosotros en Cristo hemos muerto a nuestros pecados, ¿qué? Y delitos. Cristo a través de su muerte, hermano, Él nos ha perdonado y nosotros también, hermano, juntamente con Él, estamos crucificados. Juntamente con Él, hermano, en una muerte espiritual, a través del bautismo, a través de la libertad en Cristo, nosotros hemos sido, ¿qué? enterrados. Pero a través de su resurrección, también nosotros, hermano, hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Puede uno estar contento y gozoso sin alcohol? Sí. Sí. Amén. Puede estar uno contento y gozoso, feliz, aún si dejamos nuestra vida pasada. Amén. Amén. Aunque te digan, ah, es que eres un santurrón. Pues sí, esto soy. Y estoy contento. Aunque te digan, es que eres un santa pa' atrás. Hay de eso también. Que siempre, yo no, yo no soy cristiano, Pero fíjense hermano, en Cristo Jesús, dice en el versículo 6, sígalo ahí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ahora es de manera que espiritual, no es literal, porque Jesucristo si pagó que literal su muerte, él sí fue crucificado en un madero, él sí fue clavado en un madero hasta la muerte, y la muerte hermano, le atravesaron que una lanza en el costado, en donde se derramó que la sangre, lo que se había profetizado, pero hermano, nosotros hoy podemos celebrar, no solamente nuestra libertad como nación, nuestra independencia, sino ahora nosotros celebramos nuestra libertad en Cristo, y nos hacemos dependientes y esclavos por amor de Cristo Jesús, porque sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquel hombre viejo, cual, el que tomaba, el que tenía vicios, el que robaba, el que decía malas palabras, el que le pegaba a su esposa, el que etc, etc, aquel viejo hombre, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, entonces hermano, hoy nosotros, y cada día, no servimos al pecado, no servimos a nuestra vieja naturaleza, sino ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, cuantos dicen amén, somos vivificados juntamente con Cristo, ok, quiero hermano, ir al cuarto propósito, cuarto propósito, penúltimo propósito, de la libertad que tenemos en Cristo, el cuarto propósito, es que Cristo, nos ha libertado, hermano, de la esclavitud del pecado, usted dirá, pastor, pero por qué eventualmente peco, por qué hermano, si yo quiero hacer la voluntad del Padre, quiero caminar en el Espíritu, en nuestra serie que llevamos, por qué eventualmente cedo a las cosas de la carne, por qué eventualmente peco, ah, bueno, hermano, usted debe de entender, que a través de la muerte de Cristo, hemos sido libres de la esclavitud del pecado, el pecado, hermano, ya no nos hace esclavos, porque Cristo, que pagó, nos justificó, di conmigo, nos justificó, y a través de su justicia, y que viene a través de su muerte, hermano, él nos ve santos, apartados, tanto en el pasado, en el presente, como en un futuro, por qué pecamos, le voy a decir por qué, porque en este mundo que vivimos, todavía nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos, la vista, el olfato, el tacto, están bajo la tentación de este mundo, es decir, somos tentados, de afuera, hacia adentro, y nuestra concupiscencia, di concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Le voy a decir que es la concupiscencia, son todos esos deseos, todos esos pensamientos, que tenemos dentro de nosotros, que nos llevan a ceder a la tentación, en otras palabras, hermano, gracias, en otras palabras, la tentación, hermano, viene a nuestra vida, ser tentados, hermano, ser tentados, no es pecar, ¿cuándo es pecar? Cuando cedemos, en base a nuestros malos deseos, a nuestros malos pensamientos, hermano, cedemos a la tentación, pero en Cristo Jesús, tenemos libertad, del poder del pecado, el poder del pecado, ya no nos detiene, ¿cuántos dicen amén? Si usted muere hoy, ¿a dónde se va? Con el Señor, debe de tener una completa seguridad de su salvación, claro, creemos en la apostasía de la iglesia, en el abandono deliberado de la iglesia, pero también, hermano, confiamos en la libertad y en la seguridad de nuestra salvación, ¿cuántos dicen amén? En esa seguridad, hermano, usted debe de entender, que hemos sido libres del pecado, Romanos capítulo 6, versículo 7, y de ahí nos vamos a ir al 13 y 14, voy a leer varios, sígame ahí con su vista, y dice Romanos capítulo 6, versículo 7, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado, muerto a su, habla de esa muerte en relación al bautismo, que hemos sido bautizados juntos, dice, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado, así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, entonces somos muertos, ¿qué? al pecado, pero vivos para Dios, Señor nuestro, voy, perdón, me brinqué hasta el 11, voy a leer otra vez el 11, así también vosotros consideráis muertos al pecado, a todo lo que le agrada a Dios, es decir, vamos a dejarlo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestro, obedezcáis en sus concupiscencias, sí está ahí, ¿verdad hermano? ¿Sí me está siguiendo? Ok, es importante, ¿verdad? Traer nuestra Biblia, más los de adelante, que no pueden ver la tele, ahí el televisor, ok, vámonos hasta el versículo 13, Romanos 6, 13, Romanos 6, 13 y 14, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ok, te voy a poner un ejemplo, ok, tú no presentes tu cuerpo, tu mano, tu boca, al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿cómo es ese ejemplo? Ah, ok, vamos a suponer que te invitan una cerveza, es que es 15 de septiembre, ahí en ese momento que tú recibes la cerveza, o la caguama, para los que les gusta el darle, tú recibes y le empiezas a dar, entonces tú ya estás presentando tus miembros como instrumentos que, de iniquidad, tú tienes como hijo de Dios, tú tienes que presentar tu cuerpo a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, deja que el mundo se contamine, deja que el mundo vaya a ver ahí a Lupillo Rivera, deja que el mundo vaya a ver a cualquier cantante, tú no le cantas a ellos, ¿o sí? Pues de vez en cuando, ¿cómo que de vez en cuando? Pues que está re bueno, ellos no se desafinan como los de la alabanza, ellos sí contratan un equipo de... No, si usted lo invita le llenaría el terreno, eso es presentarnos, presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, bueno, y eso y otras cosas, el chisme, la mentira, estoy hablando de manera muy general, ejemplos, pero dice la palabra, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, entonces, pastor, no me puedo divertir, claro que te puedes divertir, pastor, entonces, no puedo comer un pozole hoy, no, claro, es más, ahí se está calentando, está los de seguridad, ya les vamos a exhortarles, ya no se mueven de ahí, están cuidando la olla, ni escuchan, venlos, están bien entrados, están viendo si la carne, allá, vengase para casa. Ok, pastor, y podemos jugar, podemos divertirnos, podemos en casa, gritar, vívame, claro que lo puedes hacer, lo que no puedes hacer es llegar al libertinaje, llegar a contaminar tu cuerpo, tu vida, con otras cosas que no le agradan al Señor, porque el pecado, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, no dejemos, hermano, bueno, separemos, como diríamos, la gimnasia, de la magnesia, muy bien, ¿verdad? Omar 1, 2, es decir, separemos lo que es el pecado, el pecado es pecado, ¿está de acuerdo? O sea, no podemos disfrazar el pecado con cosas buenas, pero también, hermano, nuestra libertad, nuestro gozo, hermano, el Señor lo respeta y el Señor lo conoce. Pastor, entonces, si puedo yo celebrar con mi familia, puedo ir a la feria, puedo subirme a un juego, ¿lo puedes hacer? Pastor, entonces, podemos, tenemos libertad, si tenemos libertad, lo que el Señor no quiere es que presentemos nuestros instrumentos, nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, ya se lo dije, no le cante al hombre, no busque cantarle al hombre, busque cantarle, ¿qué? Al Señor. Miren, para el siguiente año, aquí se las voy a poner a los músicos, que se canten una ranchera cristiana, ¿verdad? Y que le entren los, ¿verdad? Y los cantores, ¿verdad? Te vengo a decir, te vengo a decir, querido Señor, lo que se yo hago. Pero no, no está mal, hermano, tenemos libertad. Ok, sigo leyendo, versículo 16, me voy a saltar hasta el 16, Romanos 6, 16, dice, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y de ahí sacamos nuestro tema, libres del pecado, para ser, ¿qué? Esclavos o siervos de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? A ver otra vez, como que no te cayó el 20. Dí conmigo, versículo 18, dice, y libertados del pecado, muy bien, hacemos una pausa, es decir, libres soy, y luego dice, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Quién es un siervo? Un esclavo. Libres para ser esclavos. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno hermano, finalmente, y si se puede preparar el grupo de alabanza, finalmente, hermano, la libertad en Cristo trajo nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, la salvación de Dios viene a través de creer, a través de confiar. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos han puesto su fe en el Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El Señor Jesucristo. Gracias por ver el video.